Hola, hola, bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer un alioli de pistaches. Y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. 50 gramos de pistaches, un huevo, una cucharada de vinagre blanco, una cucharada de ajo en polvo, una taza de aceite, sal y pimienta al gusto. Primero lo que vamos a hacer es pelar los pistaches. Y así hasta tenerlos todos pelados. Y así nos quedaron los pistaches ya pelados. Ahora en un vaso así largo vamos a poner los pistaches, el ajo molido, el vinagre, le ponemos la sal y la pimienta. Y le molemos. Y ahora le ponemos un poco del aceite que tenemos medido. Y volvemos a triturar. Para tratar que quede completamente picado. Ya cuando quede bien triturado, entonces le vamos a poner el huevo. Recuerden que siempre lo tienen que cascar aparte por si viene mal el huevo. Entonces le ponemos el huevo. Y le ponemos ya todo el aceite. Le ponemos un poco más de sal. Y pimienta. Ahora con la licuadora de mano, hay que ponerlo hasta abajo. Y sin moverle, hay que darle. Hasta que se forme la mayonesa. Ahí está la mayonesa. Ahora le damos un poquito y ya la implantamos. Y así nos quedó el alioli de pistache. No te olvides de darme un like. Suscríbete a mi canal. Y visítame en mis redes sociales. Y ahora ya llegó el momento de probar. Miren que rico quedó. Delicioso.